Las regulaciones cripto llegan a Europa con la ley Mika. Los primeros afectados fueron los exchanges y ahora, como no, le va a tocar a las stablecoins. En este caso, USDT, Tether, la mayor stablecoin del mercado cripto, con más de 109 billones de capitalización de mercado, va a ser la más afectada ya que no va a cumplir con las regulaciones que pide Europa para las stablecoins y los exchanges ya han empezado a deslistarla. Si quieres conocer qué es lo que está pasando con USDT, no olvides ver el vídeo completo y, como no, estar suscrito al canal. ¿Qué pasa, familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla. Hoy de domingo me estoy grabando un vídeo que no me hace ninguna gracia. Vosotros lo veréis el lunes, pero era una noticia que ya estaba sonando. Llevaba varios días viéndola, pero hasta ahora no quería darle toda la importancia que tiene ya que casi todos los pares de liquidez en los exchanges están agregados con USDT. USDT es la stablecoin más antigua que existe. Tether, además, ha superado a muchísimos ataques, muchísimos problemas. Ya vimos en el bull market anterior lo que pasó con USDT, el de PEG, de Luna. Y Tether, sin embargo, ha aguantado todo, todo, todo el food que le ha venido siempre. Entonces pensé, una más para Tether, pero ahora vais a ver que no es así y que desde luego USDT podría estar en problemas en Europa. Aquí estáis viendo, que no miento, CoinMarketCap es la tercera moneda en capitalización de mercado. La primera stablecoin del mundo, con una capitalización de más de 109 billones de dólares. Es la tercera criptomoneda con más capitalización. Y vamos a ver, como digo, todo esto también cómo afecta al mercado. ¿Para quién va a ser positivo todo esto, al menos en el corto o medio plazo? Pues está claro que de momento para USDT, que como veis está actualmente con una capitalización de 33 billones y vais a ver cómo mucha gente en Europa se va a ver obligada a dejar de usar USDT y lo van a tener que emigrar a otras stablecoins. Ahora vamos a analizar el riesgo, si realmente puede pasar algo, puede haber un de PEG también en USDT. Vamos a analizar también cómo puede afectar al mercado. Así que quedaros, por supuesto, en el vídeo. Pero antes de continuar, aunque este vídeo no sea del todo buenas noticias, yo siempre me gusta alegrar a mi comunidad. Y por eso nos vamos a ir al canal a regalar 100 USDT. En el que estamos con Edu, un experto también del sector y analiza nuestro portafolio. Además nos dice varias monedas muy interesantes. Así que vamos a coger el link. Voy a pegarlo por aquí. Le damos por aquí a continuar. Nos va a cargar todos los comentarios. Y una persona aleatoria va a llevarse, efectivamente, míralo, aquí está. Rector 1035. Te acabas de llevar 100 USDT. Contáctame al mail que tienes ahí abajo en la descripción. Y mi equipo se pondrá en contacto contigo. Así que nada, si queréis ganar 100 USDT, así de rápido, lo único que tienes que hacer es estar suscrito al canal y dejar un comentario. La semana que viene daré de nuevo más ganadores entre los vídeos de cripto de esta semana. Así que aquí tenéis la noticia. Tether no se ajustará a Mika, que pasará con USDT en el futuro. Ahora, como digo, la vamos a comentar. Vamos a ver qué ha dicho Paolo Ardoino, que es el CEO de Tether. Y vamos a ver cómo afecta también, por supuesto, todo esto al mercado. De momento, tenemos todo en verde. Este fin de semana ha sido un respiro interesante. Vemos que Bitcoin y Ethereum han subido un 2% y un casi 4% respectivamente. Las altes, que estaban muy reventadas, la verdad que han vuelto a respirar. Vemos que Solana ha hecho casi un 7%. BNB un 4%. Vemos Polkadot también, que se ha comido casi un 7%. Está el mercado bastante, pero que bastante recuperado. Yo he añadido algunas compras a mi portafolio, que esta semana os las comentaré en el canal. Así que, como digo, por lo menos este fin de semana ha sido positivo. Vamos a ver estas semanas después del halving cómo avanza todo. Tenemos también el tema de Irán-Israel. Vamos a ver si no tenemos ningún disgusto. Aunque, entre todo lo que se viene entre Irán-Israel, tenemos a final de mes también el juicio de CZ, que eso es importante también que lo tengáis en cuenta. Y aparte, todo el tema de la regulación Mika con USDT. Yo no sé si el mercado va a ir para arriba o para abajo, pero lo que está claro es que se van a venir unas semanas bastante movidas y tiene pinta que con bastante volatilidad, por lo menos en el corto plazo. Y os quiero enseñar Ready to Fight, un proyecto que ha patrocinado este vídeo y que me parece, desde luego, bastante curioso. El primer token de boxeo que llega al mercado, ¿vale? Además, no es ningún token random que haya creado alguien aleatorio, ni mucho menos. De hecho, el fundador del proyecto, que es una verdadera locura, es el Gato Alejandro, campeón mundial de boxeo de peso pesado. Cuentan con el apoyo también, como estáis viendo por aquí, de grandísimos boxeadores, como puede ser Mike Tyson también, con el apoyo de la Federación de Arabia Saudí de Boxeo, la WBC, la Rehaz Season, desde luego, que llevan bastantes partners importantes dentro del mundo del boxeo. Aquí podemos ver toda la parte de comunidad y web 3 del token, igual que el white paper, que lo vamos a ojear rápidamente. Y me parece curioso todo lo que quieren hacer con el token, ya que quieren crear directamente una blockchain y RFT va a ser, obviamente, pues el token de gobernanza de todo el ecosistema y de todo lo que van a hacer con la comunidad. Quieren sacar un Ciber Ring, que va a ser un espacio digital donde atletas y fans van a poder, obviamente, compartir tiempo, hablar y así los boxeadores podrán tener un contacto más directo también con sus comunidades. Van a tener también un sistema de recompensas que se llama Subring, con el que vas a poder apoyar a tus deportistas favoritos y encima, obviamente, pues recibir recompensas por ello. Y por último, también, todo relacionado con el mundo del boxeo, va a haber también un panel donde se podrán ofertar puestos de trabajo y se conectarán a profesionales con amateurs. Y aquí estamos viendo también todo lo que incluye RTF, quieren hacer una red social también, juegos Move to Air, que esto es directamente juegos en los que te mueves y premian la actividad física y la jugabilidad con ganancias, que también lo harán, por supuesto, en el token. Aquí estáis viendo, por ejemplo, también el precio de salida que va a tener el día 24 y se va a listar en algunos Exchange Tier 1, ¿vale? Así que, como digo, el día 24 de abril van a listar el token en Exchange Tier 1, como puede ser MEXC, Huobi, Widebit, Gate.io, o sea que estaremos, por supuesto, atentos a la salida. Y fijaos cómo lo han reventado ya directamente en la IDO. Han llenado rápidamente los 850.000 dólares de ticket que tenían, como digo, en la pre-venta. Van a tener el 25% de los token liberados en TGE, la gente que entró en la pre-venta. Y luego habrá un best-in diario linear durante un año. Eso significa que nos van a ir desbloqueando tokens todos los días, ¿vale? Durante un año. Y aquí podemos ver algo más de información, como digo, del token. En este caso, pues, también saldrá en la BSC, que por el tema de comisiones, por esa parte, genial. Y además, el proyecto de RTF son ya directamente coorganizadores de todas las peleas de USIC en primer nivel. Y aquí estamos viendo la pelea que tiene contra Fury. Dentro de nada, el 18 de mayo en Arabia Saudí. Pues, desde luego, proyecto interesante que seguiremos de cerca y le echaremos, como no, un vistacillo. Así que, dicho esto, seguimos con el vídeo. Aquí estáis viendo la noticia que hemos comentado al principio. Paolo Ardoino, el CEO de Tether, y considera que las normas de Mika para las stablecoins son demasiado restrictivas. Ahora vamos a ver qué es lo que pide exactamente Mika para las stablecoins. Pero, desde luego, también os digo que no estáis mirando, muchos de vosotros, y me incluyo también, todas las regulaciones que va a incluir Mika. Vemos noticias y decimos, wow, esto es imposible que ocurra. Por ejemplo, una de las cosas que quiere hacer Europa, que creo que va a entrar en vigor también dentro de muy poco, es que solamente vas a poder enviar, no sé si 1.000 o 3.000 dólares de valor en transacciones de wallets descentralizadas. Es decir, no sé cómo harán en los exchanges para enviarte dinero. Imagínate, de Binance a, me lo voy a inventar totalmente, KuCoin. Imaginaos que los dos exchanges están regulados, ¿vale? Pues, si tú quieres mandar dinero de Binance a KuCoin, tendrán que tener un sistema en el que sepan, los de Binance, que tú tienes tu cuenta verificada en KuCoin con tu CAIC y con tu todo para poder enviar más dinero. Porque a wallets, donde no haya CAIC o sean descentralizadas, va a haber un límite. Entonces, veo muchas cosas que no tienen sentido porque atentan directamente contra la blockchain y atentan directamente contra las criptomonedas. Es decir, yo entiendo que la regulación es totalmente necesaria, pero no puedes desanonimizar la blockchain por completo. No puedes pretender saber qué tiene cada persona individual exactamente en sus wallets. No puedes eliminar el DeFi. No puedes eliminar la descentralización porque la blockchain ha sido creada para ello. Entonces, hay muchas leyes del marco regulatorio de MICA que son absurdas en Europa y que vamos a ver cómo pueden realmente las empresas aceptarlas para seguir trabajando. Porque al final, si empiezan a bloquear exchange o, en este caso, te obligan a todos los exchange que han regulado a deslistar Tether, pues, obviamente, los exchange lo van a hacer. Entonces, vamos a ver un poco cómo avanza MICA. Vamos a ver también, por supuesto, qué es exactamente lo que piden a las stablecoins para que podáis entender un poco, a ver si las cosas que están pidiendo son coherentes o no. Para quien no lo sepa, Bitfinex es también propiedad de Tether. Es uno de los exchange más antiguos que hay en el mundo. Por eso aquí el CEO de la empresa, Paolo Ardoino, no ha tomado ninguna venida para que Bitfinex y las stablecoins emitidas por Tether se ajusten a las nuevas reglas de la Unión Europea. Y ya digo, Tether, es verdad que tiene una cortina de humo. Siempre hay mucha incertidumbre sobre Tether. Y yo siempre he sido fan de que las stablecoins, pues, cuanto más transparentes sean con los fondos y con todo, pues, obviamente mucho mejor para que no ocurran historias que hayamos visto en el pasado con stablecoins algorítmicas y cosas que nos han hecho bien. Pero, sin embargo, Tether, pues, ahí ha estado ante todas las ruinas, todos los ataques que ha recibido, todos los problemas, los ha superado. Si ha tenido algún breve de PEG, lo ha vuelto a recuperar en cortos periodos de tiempo, por lo que hasta ahora han cumplido, por lo menos, su función en el sector cripto. Y, como digo, la mayoría de pares en los exchange están agregados con la liquidez en USDT. Entonces, no sé realmente el margen de tiempo que va a llevar eliminar todo esto, si realmente lo eliminan. Sí que es verdad que la empresa aún está discutiendo con el regulador europeo, es decir, que puede haber cierta esperanza, pero el CEO de Tether sigue muy focus en que Mika no va a ser algo positivo para las criptomonedas y que va demasiado al cuello con las empresas cripto. De hecho, fíjate, el resumen que ha dicho es que Europa no quiere criptomonedas. Entre las exigencias que le pide Mika a Tether es que haya un límite de capital, es decir, que no puedan emitir más de X y que tengan todo el líquido, es decir, uno a uno todo el líquido. Eso ninguna stablecoin o casi ninguna stablecoin lo tiene actualmente, ya que tienen garantizada la mayoría de las reservas, pero no el 100% de ellas. Y, en caso de que estén garantizadas, normalmente están con colaterales y no directamente con reservas líquidas en uno a uno. Por lo que, obviamente, entiendo que después de tantos años sea muy complicado para Tether encajarse justamente en esto. Y, además, es algo contraproducente, porque fijaos lo que comenta por aquí Paolo, que es una persona que lleva, como comprenderéis, muchísimo tiempo en el sector cripto, todo este tiempo al frente de Tether y que entiende muy bien cómo funciona el mercado y cómo funcionan las stablecoins. En 2022 tuvimos que reembolsar 7.000 millones de dólares en menos de 48 horas. Esto fue con uno de los ataques que hicieron justo después de Luna. Empezaron con el de PEG y tuvieron que reembolsar 7.000 millones de dólares en menos de 24 horas. Estos reembolsos, en un mes, alcanzaron los 20.000 millones de dólares. Recordemos que hicieron frente a todos esos retiros de forma correcta. Y aquí fijaos lo que nos dice Paolo. Esto habría sido imposible de conseguir con una cuota de depósitos inmovilizada en bancos. Es decir, si todo el dinero estuviese depositado en bancos uno a uno, no hubieran podido atender, asistir a todos los retiros con la rapidez que se hizo. Y el problema también de tener el dinero depositado en bancos, dice Paolo, es que existe el riesgo de quiebra de esos bancos. Ahora nos puede sonar un poco a risa, pero fijaos la crisis bancaria que hubo en Estados Unidos anteriormente, que de hecho provocó el colapso de USDC durante unos días también, que perdió el PEG uno a uno con el dólar. Y el hecho de que todo un sistema de stablecoin esté respaldado por dinero en bancos únicamente, puede ser también algo complicado. Al final estamos viendo un sistema que viene a cambiar el sistema bancario y pretenden que todas las stablecoins se amparen por completo al 100% en el sistema bancario, teniendo todas las reservas uno a uno en estos bancos. Entonces puede ser un problema y por eso Paolo considera mejor directamente tener valores financieros. Además, una de las cosas que veo más complicadas, y esto lo veo en el día a día, los bancos no son muy procriptos. Lo veréis cuando vais a depositar o retirar dinero de muchas veces del banco al exchange, que da muchos problemas. Hice hace poco un tutorial de Binance y tengo muchos comentarios de tío, es que a mí desde BBVA no me dejan, no sé qué. Hay un montón de bancos al final que te ponen problemas a ti como usuario retail. Imagínate al propio exchange. Por eso vemos la de complicaciones que tienen muchas veces los exchange para poder cambiar dinero rápidamente del sistema fiat actual a cripto. Es realmente complicado. Entonces es una de las cosas que dice también Paolo, que es una locura, porque los depósitos en efectivo deberían estar en al menos 6 entidades bancarias. Es normal. Si le ocurre algo a algún banco, no puedes joder tu empresa. Recordad que tiene una capitalización de más de 100 billones de dólares. No hablamos de 40 millones, hablamos de 100 billions. Entonces, debes repartirlo en mínimo 6 entidades bancarias en Europa y los bancos no van a aceptar ese negocio. Con lo cual, es un poco contradictorio, ¿no? Porque te dan la ley y te dicen, apáñate. Pero ahora pues está claro que no va a poder cumplir con estas regulaciones. Además, las ven imposibles. Y fijaos lo que dice aquí. Se espera que en el corto plazo UST deje de estar regulado en Europa. Yo había leído esto hace ya tiempo, como digo, y me sonaba un poco a chino, ¿no? Digo, bueno, no creo que tengan cojones de empezar a cargarse UST. Hasta que me he levantado esta mañana con esta noticia de que OKX va a deslistar Tether en Europa por Mica. Así que ya empezamos con uno de los principales exchanges a nivel mundial retirando UST. ¿Qué es lo que probablemente ocurra? Que lo acaben sacando de todos los exchanges que operan en Europa. Si a Europa se le cruza USDT, como ya estamos viendo que es el caso, lo van a empezar a deslistar de todos. Y esto puede ser algo complicado porque no es simplemente cambiar los USDT. Es ver cómo todos los exchanges cambian todos los pares de liquidez. Ver cómo toda la gente va poco a poco cambiando sus USDT por otras stablecoins. Y sobre todo lo más importante, si todo ocurre de manera correcta, no creo que afecte de forma negativa al mercado. Es decir, si no hay un DPEG de USDT, USDT no pierde la paridad 1-1 con el dólar. No creo que tengamos un problema. Es decir, la gente irá cambiando sus USDT, igual que pasó con BUSD. Pero si esta oleada provoca que Tether no pueda hacer frente a las retiradas, al final que toda la gente de Europa cambie sus USDT, que es la stablecoin más utilizada en todos los exchanges, puede ser un palo grande y puede perfectamente incurrir en un DPEG. Si tú estás viendo este vídeo, yo no te quiero crear pánico ni mucho menos ni nada, pero no tendría todo mi dinero en stablecoin en USDT ahora mismo. Lo iría moviendo a otras criptos, no porque no me guste USDT, sino porque van a ir full a por USDT y que toda la gente en Europa cambie sus USDT en el mismo momento o en momentos en los que entre pánico, puede ser algo complicado y puede provocar un DPEG. Entonces veríamos como la principal stablecoin pierde la paridad con el dólar y veríamos caídas en el mercado. Es una realidad, ojalá no ocurra. Están regulando el mercado cripto, lo hagan de manera correcta. De todas formas, yo sí que creo que la regulación mica tiene muchas cosas que no tienen sentido directamente con las criptomonedas, no tienen ningún sentido, ¿vale? Entonces no sé qué es lo que pasará con la normativa y cómo afectará al mercado, pero tiene pinta de que se va a venir ahora rachita de noticias de FUD. Hemos visto ya el halving y ahora tenemos el juicio de CZ, tenemos la regulación mica con USDT, tenemos también Irán-Israel, vamos a ver cómo va ocurriendo todo. Espero que no vuelvan a ponerse todos los medios y toda la presión social otra vez apretando y metiendo presión en el mercado cripto, pero yo os lo comento para que estéis preparados en caso de que esto ocurra. Así que nada, familia, espero que os haya gustado y que os haya servido el vídeo, que estoy seguro de que sí. Un saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.